Hola estudiantes, a continuación voy a explicar lo que es algunas herramientas que tiene la interfaz del programa. En la clase pasada habíamos visto lo que es el sitio web, blender.org, del programa. Ahora vamos a explicar la interfaz que tiene el programa. Cuando iniciamos el programa otra vez, lo que podemos ver al inicio son los links que tiene en este cuadro que nos está ofreciendo. Son parecidos a lo que vemos en el sitio web. Como aquí dice, las donaciones, los créditos, manual, etc. Es muy importante saber que como es un software libre, hay muchos manuales en línea y que son gratuitos. Y también podemos ver del otro lado una columna en donde podemos encontrar los trabajos que se han hecho anteriormente. Entonces, pues sí es importante que tengamos en cuenta la información que nos está dando el programa al momento de que iniciamos. Y también tenemos este botoncito para recuperar la última sesión. Siempre y cuando, pues hasta donde ustedes hayan grabado su archivo. Bien, entonces después de que entramos aquí, damos clic con nuestro mouse y se desaparece el cuadro de diálogo. Lo primero que vemos aquí es un cubo que aparece por default. Siempre, siempre, siempre aparece por default en nuestro programa este cubo. Tenemos el objeto, así es como se le llama, objetos. Tenemos nuestra cámara y tenemos lo que es la luz. Al momento de que es un programa tan completo de modelado, pues maneja en 3D, maneja luces, porque es como la vida real, ¿verdad? Por eso es 3D. Si en luz, pues no podemos ver lo que estamos haciendo. Ya al momento de grabar, de finalizar nuestro objeto. Y, pues sin una cámara no podemos estar grabando, no podemos estar observando la cámara, como quien dice, pues es la que toma la foto de lo que estás haciendo final, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer después de haber explicado lo que vemos inmediatamente aquí en nuestra perspectiva de usuario. Esta vista se llama perspectiva de usuario. Aquí lo podemos observar en la esquina superior izquierda, que me está informando en qué perspectiva es. Significa que yo puedo ver de todos los ángulos lo que es el objeto que tengo aquí en el origen, en el centro, ¿sí? Es el origen de esta malla, de esta cuadrícula que tiene el programa. Y lo primero que vamos a hacer, que voy a explicar, es la manera en que podemos entrar a las preferencias de usuario. La clase pasada había explicado, había dicho que hay una manera de grabarlos, de mover el control Z, el undo, o el último movimiento del programa. Estamos aquí en esta parte que dice File en la pestaña y vamos a entrar a las preferencias de usuario. Vamos a dar clic. Y pues tenemos bastantes actividades o herramientas que se pueden editar. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a la parte que dice Interface o Interface. Y, déjenme lo busco, vamos a encontrar a lo que es la, aquí está, ¿sí? Como pueden ver, aquí dice undo, ¿verdad? Que es el igual al control Z, de hecho el atajo para el undo en el programa, pues es el control Z. Y para los que tienen Mac, es comando Z. Si se fijan aquí, te dicen los pasos que puedes regresar. 32 al principio se nos hacen muchos, pero muchas veces se necesitan más, ¿verdad? Entonces aquí es donde pueden editarlo. Le damos clic y podemos poner hasta 50 o 100 si quieren, ¿verdad? También algo muy importante que voy a explicar para aquellos que trabajan con su laptop es esta parte. Aquí viene en el espacio, en la pestaña de Input, Salida, no, Entrada, perdón. Podemos ver esta casilla que está palomeada que es Emulet Numpad. Bueno, hay que activarla para aquellos que usan laptop y que tienen el teclado numérico horizontal nada más. Sí, por ejemplo, mi computadora nada más tiene el teclado, las teclas de 1, 2, 3, 4, hasta el 0, desde el 1 al 0, de manera horizontal. Entonces, esta acción es para que funcione porque si no nada más nos, pues no vamos a poder manejar los números que están de manera horizontal, como les acabo de decir. Sino que el programa solamente identifica el otro teclado que viene en las computadoras de escritorio, que es del lado derecho. Entonces, este nos funciona para nuestras laptops y podemos activar este teclado numérico, que es el único que tenemos en algunas laptops. Entonces, pues sí es muy importante de saber. ¿Ok? Después de que hacemos estos dos pequeños cambios, vamos a grabar estas preferencias, estos settings. Entonces, le ponemos en esta opción, save user settings, grabamos, ya, ya se grabó, y cerramos en la pestañita en el circulito rojo. Bien, entonces, ya una vez que tenemos aquí, que estamos aquí dentro del programa, vamos a explicar la manera en que yo puedo seleccionar los objetos. Yo selecciono los objetos utilizando el botón derecho del mouse. Si se acuerdan o si se fijan, su mouse tiene tres botones, el derecho y el izquierdo y el de en medio. Bueno, pues aquí en este programa, en Blender, siempre nosotros vamos a seleccionar los objetos con nuestro botón derecho. ¿Sí? Estoy seleccionando la cámara con el botón derecho del mouse y si ahora quiero seleccionar, perdón, estaba seleccionando la luz, aquí está. Y si ahora quiero seleccionar la cámara, pues tengo que seleccionarla con mi botón derecho. Si quiero seleccionar el cubo, lo tengo que seleccionar con el botón derecho del mouse. Todo, todo, todo se selecciona con el botón derecho del mouse. ¿Ok? Para que no se vayan a confundir. Bueno, al momento en que yo selecciono este cubo, o la cámara, o la luz, aparece este manipulador de ejes, ¿sí? Que es lo mismo que está aquí en nuestra esquina inferior izquierda. Son los ejes. Aquí yo puedo ver que la flecha azul es el eje Z, ¿sí? La flecha de color verde es el eje Y y la de color rojo es el eje X. Son tres dimensiones, obviamente, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, si quiero yo mover este cubo en el eje de la Z, que ese es el nombre que tiene y es el nombre que se le debe manejar, como lo vamos a identificar, yo tengo que seleccionar el botón izquierdo de mi mouse y ya lo puedo mover hacia arriba, que es en dirección en el eje de la Z. Lo suelto y ya se movió del lugar, como podemos ver. Si yo quiero seleccionar o mover más bien el cubo en el eje de la X, selecciono mi botón izquierdo del mouse y aquí estoy haciendo el movimiento, ¿sí? Si yo quiero mover mi cubo en dirección del eje de la Y, tengo que hacer esto, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, es muy importante que cómo lo vamos a mover. Entonces, primero lo tengo que seleccionar. Si quiero mover de aquí mi lámpara, mi luz, tengo que seleccionar, repito, botón derecho del mouse. Si lo quiero mover hacia arriba, que significa que es en el eje de la Z, con el botón izquierdo del mouse. ¿Sí? Bien. Y ya para finalizar este video, me acerco con el botón izquierdo del mouse. Perdón, con el botón del medio del mouse. Me acerco yo y me alejo con el botón del medio, el scroll que se llama, para acercarme. También puedo hacer este movimiento presionando el botón del medio del mouse. Recapitulando. Selecciono botón derecho del mouse. Muevo botón izquierdo del mouse. Me alejo o me acerco botón del medio del mouse. ¿Sí? Y puedo rotar, puedo ver a través de esta vista de perspectiva, presionando el botón del medio del mouse. Espero que no se confundan. Y vamos a repasar esta pequeña practiquita. Entonces, espero que no tengan problema.